Tres personas se vieron involucradas en un accidente de tránsito en la vía al centro en la que perdió la vida un hombre de 27 años de edad. Un accidente ocurrió en la vía al centro, más o menos entre el club de caza y tiro del centro, en el cual resultaron involucrados dos vehículos, uno de placas PBC 93B, el cual era conducido por Misael Amaya, perdón, Amado, el cual falleció en el hospital del centro de Ecopetrol. Y los otros dos lesionados, resultaron también dos lesionados del vehículo de placas AKE 21C, el cual los nombres Oscar Fabión Giraldo y Yuricarina Rodríguez Barbosa, lo cual no se ha podido establecer quién es el conductor de estos vehículos porque se encuentran en diagnóstico reservado allá en el hospital San Rafael. El agente además mencionó ser preocupante la movilidad en esta vía, ya que en lo que va del mes se han registrado varios accidentes de tránsito. En lo que ha ocurrido ya se han presentado varios accidentes y siempre han sido de gravedad, siempre han sido lesionados y fallecidos en ese sector del centro. El respeto en la vía, tanto a los actores como peatones, vehículos que se encuentran transitando a un lado de la vía y al frente. O sea, respetar también las señales y mantener distancia de seguridad, sobre todo en los sectores. Las personas heridas que lograron salir con vida del fuerte choque se recuperan en un centro asistencial y su estado de salud es reservado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!